y se extienden para los próximos días. ¿Qué es lo que está marcando por nuestros vecinos del noreste al momento? A esta hora de la tarde, temperaturas cálidas para Saltillo registrando los 31 grados centígrados, Sabina Sidalgo en los 33, Anáhuac 36, Colombia en mismas condiciones, Miguel Alemán en los 32, Renosia en los 29, Linares 34, y continuamos en gran parte con temperaturas bastante calurosas. Vemos también que para Monclova una temperatura muy cálida a esta hora de la tarde, el termómetro marcando los 38 grados centígrados, y continuamos con mismas condiciones para este arranque de fin de semana con temperaturas cálidas. En esta jornada de jueves tuvimos una temperatura que amaneció en los 22 grados centígrados y conforme fue pasando el día, la temperatura máxima llegó a alcanzar los 37, ausencia de nubosidad, incluso ausencia de lluvia, y ya al finalizar esta jornada la temperatura alcanzará los 27 grados centígrados por la noche. ¿Qué es lo que va a estar marcando para este arranque de fin de semana? Continuamos con temperaturas cálidas y calurosas para mañana viernes arrancando el fin de semana. Sé que en casa ya tienen planes y pues no hay de qué preocuparnos, no hay lluvia mínima de los 22, máxima de los 38, pero eso sí, hay que protegernos bastante de este calor y de los rayos solares porque continuamos con temperaturas bastante cálidas para los próximos días y para la próxima semana, para este sábado, domingo, incluso para la próxima semana, continuamos con temperaturas que van desde los 38 grados hasta alcanzar los 39 grados para el próximo martes. Ausencia de nubosidad y ausencia de lluvia, lo que estará registrando en cuestión de valores máximos. Recuerde que esta temperatura es solamente bajo la sombra, pero ya conforme usted vaya acercándose o esté expuesto a los rayos solares, la temperatura se puede sentir aún mucho mayor. Les recuerdo que la temperatura alcanzada el día de ayer fue una temperatura bastante cálida en algunos puntos del país. Las temperaturas máximas registradas en el país fue para Río Verde, en San Luis Potosí alcanzando los 42 grados centígrados, temperaturas que van sobrepasando los 40 grados en la mayor parte del país, temperaturas bastante cálidas, le recomendamos tomar precauciones debido a esta onda de calor bastante fuerte que se está registrando, hidratar muy bien a los pequeños en casa, usar protección solar, esta del factor número 30, y también vestir ropa de colores claros debido a esta onda de calor que sobrepasa los 40 grados centígrados en algunos puntos del territorio nacional. ¿Qué es lo que está marcando nuestra imagen de radar? Este canal de baja presión que continúa ocasionando zona de inestabilidad, bastante calor es lo que está ocasionando este canal de baja presión al norte del país, al centro del país también continuamos con temperaturas cálidas, ausencia de nubosidad, y se puede registrar algo de lluvia en algunos puntos del sureste y sur del país para los próximos días, pero en gran parte del país continuamos con estas temperaturas cálidas y calurosas para los próximos días de la semana. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 6 de la mañana con 51, la apuesta será a las 8 con 29, dando un total de luz solar de 13 horas con 38 minutos. Hasta aquí mi reporte informativo del pronóstico del tiempo, que tenga usted muy bonita noche y yo lo veo el día de mañana. Bueno,